No te sorprende que no soy el mismo Porque no soy aquel que te esperabas ver Porque te extrañas tanto si soy un reflejo de lo que dejaste Después de aquella noche de tu adiós Después de que tu engaño me mandó Te sorprende que ya no me duele Que ya no te quiero, que no te esperaba O más que imaginarte que estaba esperando que regresaras Después de aquella noche de tu adiós Después de que tu engaño me mandó ¿Cómo? ¿Cómo pretendes empezar de nuevo si ya se acabó el amor? ¿Cómo? ¿Estás pensando en regresar si fuiste tú quien me falló? ¿Y dónde estabas cuando te llorabas? Cuando lentamente tu ausencia mataba Cuando sentí el mundo sobre mi espalda Cuando me hacías falta dime dónde estabas Cuando el dolor raba en mis heridas Cuando sentí sentí que me morías Cuando todo me importaba nada Cuando más te amaba dime dónde estabas Cuando te viste mejor olvidar Ahora que vuelves ya no puedo amar en él Sigue tu vida y jura tus heridas Como lo hice yo Sufre como yo Música Música ¿Cómo? ¿Cómo pretendes empezar de nuevo si ya se acabó el amor? ¿Cómo estás pensando en regresar si fuiste tú que me falló? ¿Y dónde estabas cuando te lloraba? Cuando lentamente tu ausencia mataba Cuando sentí el mundo sobre mi espalda, cuando me hacías falta, dime dónde estabas Cuando el dolor raba en mi ser y cuando sin ti sentí que me moría Cuando todo me importaba nada, cuando más te amaba, dime dónde estabas Cuando te fuiste mejor olvidarte, ahora que vuelves ya no puedo amarte Si tu vida y cura tus heridas como lo hice yo, sufre como yo